Mi familia ha sido dueña de una funeraria durante tres generaciones. Mis abuelos ya son algo mayores, así que desde que tengo memoria, mis padres se han encargado de la funeraria. Se podría decir que es el negocio familiar. Además, es un negocio bastante exitoso y nos ha permitido vivir de una manera cómoda. Pero también es bastante demandante, ya que forzosamente tiene que estar abierto todo el día y la noche. El turno de la noche suele ser bastante tranquilo y solo requiere que haya una persona en el lugar. Como es un negocio familiar, a mis papás no les gustaba mucho la idea de que alguno de los empleados se quedara a cubrir este turno, por lo que ellos lo hacían. Así que la mayoría de las noches, uno de mis padres la pasaba cubriendo el turno de la funeraria y el otro en la casa con nosotros. Yo podía notar que esto era algo que ponía triste a mis padres, el hecho de estar separados durante la noche todos los días. Pero alguien tenía que cubrir el turno y no había otra opción. Así que cuando entré a la preparatoria, lo primero que hice fue pedirle a mis papás que me dejaran cubrir el turno de la noche, durante los fines de semana. Ellos no querían, pero yo argumenté que de esta forma no interfiría con mis estudios y que además aprovecharía el sueldo que me pagarían para ir ahorrando para comprarme un carrito al salir de la prepa. También les dije que de esta forma ellos podían tener los fines de semana libres. Supongo que mis argumentos fueron algo convincentes, ya que ellos aceptaron. Mi primera semana fue bastante tranquila. El primer piso de la funeraria era donde se llevaban a cabo las ceremonias, así que todo siempre estaba limpio y bien ordenado. Además la funeraria tenía un sótano, que era donde se guardaba el equipo de trabajo y donde se almacenaban los cuerpos para prepararlos. Nadie llegaba nunca por la noche, así que yo no visitaba el sótano. En el primer piso también había un pequeño cuarto de descanso para los empleados, donde había un sofá cama y una pequeña cocineta con refrigerios. Obviamente yo pasaba todos mis turnos ahí, acostada en el sofá cama y perdiendo el tiempo en mi celular o simplemente durmiendo. Así que no estaba tan mal. Claro que yo quería salir los fines de semana con mis amigos, pero a veces ellos me pasaban a visitar durante mi turno y pasaban la noche conmigo. Además, si tenía algún evento importante o alguna fiesta, les pedía a mis papás que me cubrieran un rato y ellos siempre accedían. Todo continuó tranquilamente durante el primer par de meses. Todas las noches era lo mismo, estar un rato en el celular y luego dormir hasta la mañana siguiente. Pero una noche yo me había dormido temprano cuando me despertó el sonido del timbre de la funeraria. Si bien la funeraria tenía que estar abierta a las 24 horas, durante las noches las puertas estaban cerradas y tenías que tocar el timbre para que alguien te abriera. Cuando escuché el timbre me levanté y revisé la hora en mi celular. Eran casi la una de la mañana. Me puse los zapatos y me dirigí a la entrada para abrir. Cuando estaba por abrir pude notar que era una señora quien estaba tocando. Al abrir me explicó que su marido había fallecido, que quería que lo preparáramos urgentemente ya que querían llevar a cabo su funeral al día siguiente. Yo la invité adentro para llenar el papeleo y luego fui al sótano por una camilla para recibir el cuerpo. Lo recibí y me despedí de la señora. Le dije que todo estaría listo para mañana, que pasará temprano para seleccionar los detalles finales. Luego de esto me fui con la camilla a hacer el elevador de servicio para poder resguardar el cuerpo en nuestra morgue y luego continuar con mi sueño. Antes de guardarlo no pude ignorar mi curiosidad y abrí la bolsa. En ese mismo momento me arrepentí. El cuerpo estaba extremadamente lastimado, lleno de moretones y tenía una enorme cortada en el cuello. Una mirada me bastó para que mis rodillas fallaran y caerme al suelo. Enseguida me tranquilicé, me levanté y sin voltear a verlo cerré la bolsa. Lo metí en el refrigerador y luego salí del cuarto y cerré la puerta atrás de mí. Pensé que esto no era algo normal y quise llamar a mis padres inmediatamente, pero había dejado mi celular en el cuarto de descanso, así que tenía que subir para llamarles. Pero al llegar al elevador, este parecía estar en el piso de arriba y por más que yo presionaba el botón, el elevador no estaba funcionando. Cuando me rendí y me di vuelta para regresar por el pasillo, pude ver frente a mí, al fondo del pasillo, al sujeto cuyo cuerpo acababa de guardar. Estaba ahí parado con su enorme cortada. Una vez más perdí las fuerzas y casi caigo al suelo. Cuando volví a levantar la mirada, él ya no estaba ahí, pero yo seguía extremadamente asustada. El sótano de la funeraria era bastante grande. Tenía varios cuartos y también dos salidas, así que yo corrí lo más rápido que pude hacia la otra salida, la que daba hacia el exterior de la funeraria. Mientras corría, pensé que debía estar imaginándolo todo, ya que la imagen de lo que había visto me había impactado demasiado y traté de convencerme de que no había nada que temer. Pero cuando estaba llegando a las escaleras que daban a la salida, comencé a escuchar una voz que decía, Nunca saldrás de aquí con vida. No dejaré que se salga con la suya. Tú serás la siguiente. Debo tener mi venganza. En ese momento supe que no era mi imaginación y que yo estaba realmente en peligro. Yo nunca había creído en esta clase de hechos paranormales, así que no podía creer que esto me estuviera sucediendo. Yo tenía muchísimo miedo, pero también me sentía algo aliviada, ya que estaba a tan solo dos pasos de la salida. Pero al tratar de abrir la puerta, estaba cerrada, no podía abrirla. Esto no debía ser posible, ya que esta puerta solo cerraba por dentro. Yo solo podía pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Decidí correr a la morgue. Tenía una última esperanza de que el cuerpo siguiera ahí y todo esto fuera solo mi imaginación. Pero cuando llegué y abrí el refrigerador, pude ver que la bolsa estaba abierta y no había nada ahí dentro. Luego volví a escuchar la misma voz, repitiendo las mismas cosas. Decidí esconderme en el refrigerador. Nuestra morgue tenía capacidad para ocho cuerpos y en ese momento estaba a mitad de su capacidad. Mientras yo estaba ahí acostada junto a los demás cuerpos, lo único que quería hacer era gritar y llorar, pero no podía hacerlo. Me tapé la boca con las manos y cerré los ojos. Luego de algunos minutos escuché cómo se abrió la puerta de la morgue y mientras rogaba por qué no me encontraran, mis manos ahogaban el sonido de mi llanto. Supongo que no hice un muy buen trabajo guardando silencio, ya que lo próximo que sentí fue como alguien abría la puerta del compartimento del refrigerador, donde yo me ocultaba. Yo estaba lista para despedirme de este mundo, pero no abrí los ojos hasta el momento en que escuché. No te preocupes, ya estás a salvo. Al abrir los ojos pude ver a un oficial de policía. Resulta que mi mejor amigo Adán iba a ir a visitarme de sorpresa esa noche, luego de haber ido a jugar videojuegos a casa de uno de sus amigos, ya que yo no estaba respondiendo las llamadas, cosa que yo normalmente no hacía. Cuando estaba por llegar a la funeraria, pudo ver a una mujer sospechosa cerrando con candado la salida exterior del sótano, así que decidió llamar a la policía y sin que lo vieran se quedó a esperar a que llegaran. Cuando los policías llegaron, Adán les dijo que estaba preocupado por mí, ya que no estaba contestando el celular y eso era algo raro. Al revisar encontraron a la mujer aún tapando la salida y la arrestaron, y luego entraron al sótano para ver que todo estuviera bien. Al entrar lo primero que vieron fue al sujeto que había llegado esa noche caminando por el pasillo y estaba sosteniendo un cuchillo en cada mano. Inmediatamente lo arrestaron y continuaron buscándome. Al encontrarme le hablaron a los paramédicos para que me revisaran, y ver si no estaba herida. Ellos me ayudaron mucho a tranquilizarme. Y luego de que terminara la revisión, uno de los oficiales se aproximó a mí para explicarme lo que estaba sucediendo. Resulta que esta era una pareja de asesinos seriales que se dedicaba a grabar sus crímenes para luego subirlos a los rincones más profundos de la internet. Y su próximo video se llamaría Muerto viviente se lleva a la tumba a la chica de la morgue. Hola besties, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Recuerden que historias mientras me maquillo temporada 2 viene con todo y para arrasar. Así que se vienen los maquillajes increíblemente buenos. Muchas gracias por todo el amor y cariño que le brindan a cada video y a cada look que con tanto amor les preparo. Y pues nada, les mando un beso enorme y que tengan una semana súper bonita. Bye. Bye.